. Uno de los temas más candentes últimamente, y es como hemos visto varios puntos, esta semana ha sido como el sumun ya de no sé si te has enterado, Moída, Keisio, Úrsula, la incursión de fascistas en el rap, elementos como… Loco, ¿cómo ves tú toda esa movida? A ver, yo en realidad hago rap y soy antifascista, soy antinazi, tío, pro-palestino y antigenocidios y tal, ¿me entiendes? O sea, es verdad que ahora mismo no te voy a decir, soy anarquista, soy comunista, soy de izquierdas, pues a ver, viene un poco implícito, como aquel que dice en la movida. O sea, luego es verdad que tú escuchas temas de rap de los noventa americanos y no es un discurso propiamente dicho muy político ni nada, o sea, es muy neoliberal, muy capitalista y tal, ¿sabes? Pero, vale, eso es como el límite, ¿no? Pero ya que empieces a meter movida al nazi, tío, en el rap y tal, o sea, a mí no me entra, a mí no me entra en la cabeza y de hecho, o sea, como que… Hasta el nazi que hace rap lo veo como, tío, plantéatelo, o sea, estás haciendo el ridículo, o sea, ¿sabes? Sí, sí, total. O sea, no sé, haz otra cosa, escribe ensayos sobre tu fascismo, ¿sabes? Pero hace rap, tío, y tal. No me he enterado muy bien de la historia esta de KCO, pero Úrsula, tío, o sea, ¿qué pasa? Que se supone que ahora mismo es… Sí, 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 o sea, lo que pasa, claro, es que yo no consumía, consumía Úrsula en Sondeca hace 20.000 años y sí que, claro, con el último disco era como ya todo el mundo empezó a hablar de ellos, vale, voy a escuchar a ver qué es lo que pasa y es, o sea, es un disco con muy claras referencias a todo lo que es las paranoias estos que nos van a fumigar, los aviones, no sé qué, y luego ya encima, o sea, nostálgica de, no sé si a quién mencionaba, de Primo de Rivera o tal, y como, ¡guau! O sea, quiero decir, no es como más metido una así por lo vaginiano, es como, ¡guau, tío! O sea… Hostia, pues, a ver, no sé, tío. La verdad es que salía KCO con, o sea, en relación a eso, que KCO salía con una camiseta del disco de ellos. Sí, 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 sí. Pues no sé, o sea, no sé si KCO os habrá escuchado el disco, ¿sabes? Os habrá un poco el rollo, pero es verdad que eso no… O sea, para mí no tiene ni pie ni cabeza, tío, Primo de Rivera, tío, o sea, en un rap, o sea… Sí, es un disco muy loco. Lo sabe muy loco, tío, pero bueno… Gracias. 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 Gracias.